con la otra pierna atrás. Importante, hacia adelante y hacia atrás es una y la otra es de costado o laterales movilizando lo que es aductores y adductores. ¿Va? Si tengo algún problemita en limitación, sobre todo en el adulto mayor, en la cadera, se puede ver limitado el movimiento, hay que tener cuidado. Este me gusta porque también trabaja lumbar y yo tengo... Movilizás todo ahí. Tal cual. Entonces hay que hacerlo, sistematizarlo. Miembros inferiores, movilizarnos. Por lo menos un par de veces en el día, más un poquito de flexibilidad que le mostramos el viernes y hacemos que esa sangre vuelva al centro del cuerpo, se meta en el torrente sanguíneo y seguramente nos vamos a sentir más activos y mejores. Ayer mi señora camina y mide lo que camina con el teléfono. Claro, en la cuarentena, comparado con lo... No saliendo a hacer ejercicio, de la vida cotidiana nomás, ha bajado a un cuarto de lo que caminaba, de hacer mandado, de llevar el chiquito al colegio. Bueno, entonces eso que es limitante, que estamos caminando menos, tenemos que imponernos de hacerlo por lo menos adentro de casa como decíamos hoy. La anécdota para ir cerrando. El otro día mostraban un muchacho que corrió 10 kilómetros adentro de un estacionamiento de edificio. Viste que el GPS te muestra el trasecto. ¿No sabés lo que era? Una mancha roja. A que tal más de la cabeza, ¿no? Vamos a ver, 10 kilómetros adentro de un parking. Es que era locura. Pero bueno, a eso voy. Pero está bueno porque ahí podés tomar diferentes lugares. Si hay escaleras en un edificio o en tu casa, subir y bajar la escalera, caminar, armar un circuito, que te dé 5 minutos el desplazamiento. O la azotea. Digo, que te dé 5 minutos, lo hacés 2 veces 10, en el día 2 veces son 20 minutos y te moviste y no estuviste todo el tiempo quieto, sentado. Así que recuerden, círculos a un lado, círculos al otro, balanceos con la pierna, balanceos de costado. Caminar hacia adelante. Caminar hacia adelante, exagerando el movimiento, paso de gigante, ya digo yo. O si no, taloneando atrás. Por ahí va a estar bien. Recuerden elongar un poquito. Si voy abajo, para elongar posteriores, cuadriceps y gemelos, puede ser acá, cuando terminan. Y fue una activación importante para mover la sangre y aparte para que las articulaciones de, perdón, miembros inferiores estén más liberadas. Perfecto. El tema del bastón, por si alguien se lo perdió, que se enganchó un poquito después, se puede hacer con una silla simplemente para mantener el equilibrio. Una silla, una mesa o un palo de espobo. Si tenés un palo, perfecto. El tema es, en un momento que estamos moviendo y cuando levanto una pierna, mi base de sustentación, sea chica porque queda en equilibrio una pierna, minimizar cualquier problema, cualquier riesgo de accidente que podamos tener. Impecable. Nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles. Excelente, excelente. Mariano. Cerramos este espacio con Mariano Francescoli, señores. Presentó Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona.